La exposición que se encuentra en la entrada principal del centro está compuesta de una selección de poemas e ilustraciones del diccionario de cáncer de mama metastásico, el cual ha sido desarrollado por la empresa FISER y está avalado por la Federación Española contra el cáncer de mama. La muestra ha sido inaugurada hoy por la Delegada Territorial de Salud y Familias de la Junta, Isabel Paredes, y la subdelegada de la Junta de Andalucía en la comarca, Eva Pajares. Cabe destacar que tanto pacientes y familiares como personal sanitario y visitantes podrán participar en esta iniciativa que promueve la reflexión en torno a la realidad de este tipo de cáncer. En España se detectan 26.370 casos de cáncer de mama y se estima que un tercio evolucionará a estados metastásicos. A esta realidad hay que añadir que se calcula que, de todos los casos diagnosticados cada año, entre el 5% y el 10% ya presenta metastasis en el diagnóstico inicial. Gracias. 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 Gracias.